Según el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio, el procedimiento se realizó en el barrio El Diamante, el puerto petrolero, hasta donde llegaron las autoridades y capturaron en flagrancia a ocho personas, entre ellos alias Pupo, líder de la banda delincuencial, los de la M, quienes instrumentalizaban a los menores para encaretar alucinógenos y armas de fuego. Dentro de las diligencias de registro de allanamiento en una vivienda, encontramos que estas personas venían realizando sus actividades de dosificación del estupefaciente encima de un colchón. Asimismo, en un colchón, pues obviamente que utilizan para descansar, lo utilizaban como mesa para organizar su actividad delictiva y las armas de fuego igualmente las escondían debajo del colchón y debajo de la almohada. Tras el lanzamiento de la estrategia Plan Choque 360, las autoridades de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio han asestado certeros golpes contra la criminalidad en la región. Estamos presentando 46 capturas por diferentes delitos, 46 delincuentes que en estos momentos no están en la calle ejerciendo su actividad delictiva. Están relacionadas de la siguiente manera, 22 capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 7 capturas por fabricación o porte de armas de fuego. Durante los últimos días se han reducido los índices de homicidios y hurtos en el distrito de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio.